Mueve la cintura Hay cabón, hay cabón con esa muchacha de Chapultepec Hay cabón, hay cabón con esa muchacha de Chapultepec Yo quiero bailar y yo quiero gozar con esa muchacha de Chapultepec Yo quiero bailar y yo quiero gozar con esa muchacha de Chapultepec Y a las abuelitas ya la están bailando y los abuelitos se mueven también Y a las abuelitas ya la están bailando, y los abuelitos se mueven también Ay cabón, ay cabón, con esa muchacha de Chapultepec Ay cabón, ay cabón, con esa muchacha de Chapultepec Que sí, que no, que vive el amor 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 Un saludo para todo México Y a las abuelitas ya la están bailando, y los abuelitos se mueven también Y a las abuelitas ya la están bailando, y los abuelitos se mueven también Ay cabón, ay cabón, con esa muchacha de Chapultepec Ay cabón, ay cabón, con esa muchacha de Chapultepec Yo quiero bailar, yo quiero gozar, con esa muchacha de Chapultepec Yo quiero bailar, yo quiero gozar, con esa muchacha de Chapultepec Que sí, que no, que vive el amor 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila ¡Gracias!